En la madrugada de hoy murió en Bogotá John Jairo Velásquez Vázquez, alias Popeye, jefe de sicarios de Pablo Escobar, quien hizo parte de una de las épocas más sangrientas en la historia de Medellín y del país. Ana María Cadavid, ¿de qué murió alias Popeye? Muy buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. El jefe de sicarios de Pablo Escobar murió a causa de un cáncer de estómago, una enfermedad que comenzó a padecer el año pasado y por la cual tuvo que ser internado en el Instituto Cancerológico de la Ciudad de Bogotá el 31 de diciembre. Popeye confesó el asesinato de 300 personas, además de estar implicado en la muerte de más de 3.000. La muerte de John Jairo Velásquez Vázquez, alias Popeye, cierra un capítulo delictivo de violencia, demencia y reincidencia. El confeso sicario de Pablo Escobar, falleció de un cáncer de estómago en un hospital en Bogotá. En su prontuario figuran el secuestro de Andrés Pastrana, el asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos y de la periodista Diana Turbay. Además, el homicidio del ministro de justicia Rodrigo Lara y del candidato presidencial Luis Carlos Galán y del coronel Valdemar Franklin Quintero, entre miles de víctimas más. Popeye se caracterizó por su locuacidad mediática y por vanagloriarse de participar en varias de las peores atrocidades en la historia reciente de Colombia. Después de cumplir una condena de 23 años, se dedicó a llenar de polémicos mensajes las redes sociales. Muy pronto, fue nuevamente detenido, acusado de extorsión y concierto para delinquir. Por eso, estaba preso desde el 25 de mayo de 2018. Ahora las víctimas del cartel de Medellín están pidiendo a todas las personas e incluso a los turistas, a las personas que llegan a la ciudad de Medellín, que no se haga una apología ni se idealice a Popeye tras su muerte. Beatriz Buitrago es la viuda de Luis Eduardo Rivas, quien murió en 1989 escoltando al gobernador de la época, Antonio Roldán. Para ella, la muerte de Popeye es solo anecdótica. Siempre traté de mantenerme como al margen de no enterarme nada de él, ninguna noticia, nada así, porque siempre me genera tristeza. Debemos de dejar esto ya en el pasado y reconocer cuáles fuimos las verdaderas víctimas del conflicto. Entre tanto, para quienes han trabajado en estrategias de memoria, la muerte de Popeye es una oportunidad. La invitación es cada vez más a poner en el centro del debate, de la reflexión, de la discusión a las víctimas. Darle voz a quienes hemos dejado en el silencio, darle luz a quienes hemos dejado en la oscuridad. Ya no hay que hacerle más apología al delito, a la criminalidad. Ya es suficiente el legado y esa herencia maldita del narcotráfico que nos dejaron personas siniestras como Pablo Escobar, como Popeye y como muchos otros. Que la historia recuerde a las víctimas y no a los victimarios es hoy lo que se busca con sitios como el Parque de la Inflexión, antes Edificio Mónaco. Hoy tenemos un lugar como es el Parque Inflexión, donde lo que queremos es que cada vez vengan más visitantes, más turistas, pero sobre todo más gente de aquí de Medellín para conocer la historia, que lleguen, que lo recorran, que lo reflexionen. La reflexión es poner en el centro de la discusión a las víctimas y olvidar la herencia del narcotráfico sin olvidar la historia. Más de 46 mil muertes hubo en la ciudad de Medellín entre los años 1983 y 1994. Ana María Cadavida Escudero para Ahora 13 Noticias, cubrimiento total.